Buenas, soy Alex López, tengo 17 años. Yo soy Edgar Navarro y tengo 17 años, y ambos estamos cursando el segundo año del grado medio de carcería. Estudiamos en el Miquel Viada de Mataró y os vamos a presentar nuestro proyecto de restauración de una Vespa que estamos realizando como proyecto de síntesis. Esperemos que lo disfrutéis. La moto que vamos a restaurar es una Vespa del 1975. Como se puede apreciar en las fotos, la moto no estaba en las mejores condiciones ya que estaba castigada por el paso de los años. El primer paso es observar la moto y hacer un diagnóstico de la moto, para hacernos una idea de lo que hay que reparar. Tenía varios golpes en todo el chasis y en las piezas, pero con diferencia la parte delantera era la más dañada. Nos pusimos manos a la obra y empezamos a desmontar el manillar, el guardabarros, la guantera y el depósito para trabajar correctamente. También hicimos una limpieza y eliminación de óxidos de los bajos de la moto utilizando un cepillo de púas y lijas P120 y P220. Una vez el chasis libre, comenzamos a trabajar la chapa con taseo y martillo. Y una vez recuperada la chapa, damos una capa de masilla para perfeccionar la superficie. Y posteriormente la lijamos con lijas P220 y P320, ya que los parches aplicados no necesitaban más. También realizamos una sustitución parcial de la nariz de la moto, ya que estaba en muy mal estado. Una vez quitamos la anterior y preparemos la superficie, presentamos la nueva y la soldemos por soldadura de tapón. El siguiente paso es abrir el porro en toda la superficie, ya que vamos a aparejar la moto entera. El aparejo que aplicamos en este caso es marca AD, de proporción 5-1 y diluido al 10%. Es un color gris y usamos una cantidad en total de 500 gramos. Para la aplicación del aparejo, le dimos dos manos para mayor cubrición, con el objetivo de no hacer peladas a la hora de su lijado. Y lo apliquemos a un kilo y medio de presión. Con el aparejo, ya una vez seco, aplicamos una guía de lijado para apreciar posibles imperfecciones a la hora del lijado. Repasamos poros y zonas por perfeccionar y le damos un acabado con pequeñientos. Para pintar, únicamente enmascaramos del chasis el interior del baúl y unos cables, y el interior del manillar. Y también desengrasemos y pasemos a trapapolvos a todo. La pintura que usamos en nuestro caso es un monocapa blanco, proporción 2-1, diluido al 10%. Las cantidades usadas fueron 500 gramos de pintura, 250 gramos de catalizador y 75 gramos de diluyente. Estamos aplicando el monocapa a 2,2 kilos de presión, con el abanico abierto y dos vueltas y media de producto. La pintemos a dos manos, con un tiempo entre manos de 10 minutos. Esperemos que hayáis disfrutado del vídeo igual que nosotros lo hemos hecho durante el proceso. Si nos seleccionan, nos comprometemos a mostrar la moto una vez ya finalizada, ya que este proyecto está sin acabar. Ahora, os dejamos con un timelapse en cabina durante la aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!